Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria y dejaré en la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, inrevidos y gentiles como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse, de sol y gran volar Bajo el cielo azul temprar, subidamente en quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas, el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace el camino y al volver la pista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino, si no esperas en el mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde los bosques se visten de espinos Se halló la voz de un poeta a gritar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Y golpe a golpe, beso a beso Murió el poeta lejos del hogar Me cubre el polvo de un país vecino Y al alejarse te vieron llorar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Y golpe a golpe, beso a beso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Y golpe a golpe, beso a beso Golpe a golpe, beso a beso Golpe a golpe, beso a beso